La percepción del sonido Desde los orígenes, la percepción del sonido ha sido un elemento fundamental para la supervivencia del hombre. La percepción del sonido El sonido es una vibración de la materia que se transmite en forma de ondas longitudinales a través de un determinado medio, por ejemplo, el aire o el agua. Estas vibraciones propagadas hasta nuestro tímpano pueden evocarnos paz, relajación o estrés. Si imaginamos qué sensación nos provoca el tronar de una obra urbana, ¿qué nos ocurre cuando escuchamos música? Una definición física de la música es aquella combinación de diferentes vibraciones conforma unas determinadas reglas, con el fin de suscitar una experiencia estética en el oyente. Y la música no sólo consigue hacer vibrar nuestro tímpano, sino que estremece todo nuestro sistema nervioso. ¿Qué camino toma esta organización estructurada de sonidos para invocarnos tales sensaciones en nuestro cuerpo? Una vez que las vibraciones traspasan el umbral del oído medio, en el tímpano, los huesecillos del oído interno transmiten a la cóclea esta vibración. La cóclea se encuentra recubierta de unas pequeñas células llamadas cilios. Estas ubicadas topográficamente a lo largo de este órgano separan el sonido en frecuencias, ayudan a la posterior orientación espacial y lo transforman en impulsos eléctricos. Estos saberes por primeros, documentos sem ganzimétricos. Música argamos Cabeza Cabeza Música ¡Gracias! Estos impulsos eléctricos se bifurcan en la vía auditiva por medio de las fibras que emergen de la cócla hacia el tronco encefálico, de las cuales un 80% va hacia una dirección y un 20% hacia otra y viceversa, consiguiendo así la sensación de estéreo. Cuando los impulsos aterrizan en las zonas auditivas del cerebro que mantienen una topografía de frecuencias como la cócla, una cascada de activaciones se disparan para poder entender qué está percibiendo. Muchos estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que el cerebro entiende los aspectos del lenguaje musical en diferentes zonas. Un bebé aprende a hablar escuchando la musicalidad de la voz de su progenitora. Es esto un ejemplo que demuestra cómo la música activa las zonas muy similares a las que se activan en el lenguaje verbal. El primero en entrar en acción será el sistema límbico, con su núcleo central, la amígdala, cara a que el oyente disfrute o no de la polifonía que se está escuchando, ya que es una de las áreas relacionadas con las emociones. La memoria conectada íntimamente con el sistema de las emociones examinará en sus recuerdos emocionales para reforzar con su papel la labor que se está desarrollando en la amígdala. ¿Has estado alguna vez bailando en tu cerebro mientras tu cuerpo se mantiene sentado en una silla? La música es capaz de activar las mismas estructuras tanto si tus pies se mueven como si bailas con tu imaginación. Y además podrás entender el ritmo de lo que está sonando, porque habrá zonas del cerebro dedicada a ello específicamente. Aparte de todos estos elementos hay tres parámetros musicales que nuestro cerebro puede reconocer. Uno es el tono, que no es una característica propia de las notas, ya que en la vida sonora real experimentamos la diferencia entre el ladrido de un perro pequeño y un perro grande. Por último, para hacer una comprensión total del complejo musical, el cerebro sabe separar entre sonidos que suenan al mismo tiempo o sonidos armónicos. Y por otra los sonidos que van consecutivos o sonidos melódicos, ya que diferentes estructuras cerebrales son activadas para cada parámetro. La música nos acompaña desde nuestro encanto. Crecemos y nos esforzamos por aprender a interpretarla y sentirla. Y es considerada uno de los estímulos más emocionantes que puede percibir el hombre. La hacemos nuestra en los momentos más íntimos. Y hasta en el momento final, el silencio, como un componente más de la composición musical, va a estar presente. La música... En la música... La música... ¡Muera! ¡Muchas voucher! En la música... ¡Muchas julios! ¡Muchas puedes ver! ¡Muchas julios! ¡Atomst� able! ¡Muchas julios! ¡Muchas julios!